A continuación, cinco impactantes grabaciones de los últimos momentos de vida de astronautas y cosmonautas. Honramos su sacrificio y memoria. En 1967, el piloto Vladimir Komarov se embarcó en la misión soviética Soyuz 1. Desde el principio se presentaron dificultades en el desarrollo de esta misión, pero durante la reentrada ocurrió la peor de todas. El paracaídas principal falló y la nave terminó por estrellarse contra la Tierra a gran velocidad. Estas fueron las últimas desesperadas palabras de Vladimir Komarov. En 2003, el piloto Vladimir Komarov El transbordador Columbia sufrió un impacto de un trozo de espuma durante el despegue, el cual causó un daño en las protecciones térmicas. Al momento del reingreso, los gases atmosféricos a muy altas temperaturas comenzaron a desintegrar el vehículo hasta que este colapsó. Estas fueron las últimas palabras entre control de misión y el capitán Rick Hasband. En enero de 1967, la primera misión Apolo estaba en una prueba previa a su despegue, cuando un cortocircuito en la cápsula causó un voraz incendio y debido a un defecto en la puerta de salida, esta no pudo ser abierta a tiempo y los astronautas a bordo murieron incinerados. Estas fueron las últimas palabras de la tripulación. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Esta grabación de audio de enero de 1986 es una de las más conocidas, pero no por esto, deja de ser aterradora. La misión STS-51L despegaba y tras solo 73 segundos y sin que nadie, ni siquiera la tripulación misma lo esperara, el transbordador se desintegraba. Estas fueron las últimas palabras entre Control de Misión y el Capitán Francis Richard Scobie. Se puede ver la sorpresa de Control de Misión cuando se escucha la explosión por radio. En marzo de 1962, el periódico italiano Corriere della Serra publicó una serie de desgarradoras grabaciones interceptadas de una misión espacial soviética secreta. En esta se escucha a la cosponauta Ludmila Tokov, muy asustada por lo que ella describe como un incendio. Nunca se confirmó al 100% si esto fue algo real y la Unión Soviética no contribuyó con su esclarecimiento. Pero lo cierto es que la persona de esta grabación estaba aterrada en una nave que poco a poco era consumida por las llamas. No, 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 no. No, no. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?